Hola, buenas. Pues nada, aquí estoy que os voy a traer un vídeo jugando al Hot Wheels Unleashed en GeForce Now. Os cuento rápidamente. Hot Wheels Unleashed, un juego de Milestone, un juego de carreras de conducción arcade, de lo que en España conocía más antiguamente, al menos cuando yo era pequeño, como los Micro Machines. Seguramente estás viendo el logo y dices, ah, sí, los Hot Wheels o los Micro Machines y te sonará de alto. Os cuento ahora rápidamente. Estoy jugando a GeForce Now en Windows con la aplicación oficial para PC, no desde el navegador, sino con la aplicación de GeForce Now para PC. Esta grabación se está haciendo con la aplicación de GeForce Now para PC. La aplicación de GeForce Now para PC, por si no lo sabéis, tiene una función para grabar la partida. Básicamente, tú cuando abres GeForce Now, abres un juego, pulsas las teclas Control más G a la vez, se abre el menú donde puedes mostrar estadísticas del stream y donde te da la opción de grabar la partida. Bien, antes de comenzar, os digo muy rápidamente antes de comenzar. Estoy jugando a 1080p 60 frames por segundo. Bueno, ese es el stream que yo recibo, 1080p 60 frames por segundo, pero con un bitrate con picos de 50 MB, que es el máximo que emite mi PC. Sin embargo, cuando tú estás grabando la partida con la aplicación de GeForce Now, graba un bitrate menor que el que tú ves en el stream. ¿Qué significa eso? Que yo lo veo a una calidad muy buena, vosotros lo vais a ver un poquito peor porque la grabación es a menor bitrate que el bitrate que estoy yo recibiendo en mi pantalla. Además, a eso le sumo la compresión de YouTube, pues vosotros lo veréis un poquito peor de como la veo yo. O sea, un poquito no, bastante peor, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. El juego, como veis, tiene online, Hot Wheels City Rumble, no lo sé lo que es, unos rápidos, un track builder, que es para crear circuitos, también un editor de coches, que básicamente el editor de coches es para que le puedan poner pintura, pegatinas y las cosas que queráis hacer a vuestros cochecitos de Hot Wheels o Micro Machines, como se conoce en España. Vea simplemente jugar un poquito, a ver, Hot Wheels City Rumble. Dice, Oh no, cinco terroríficos monstruos están sembrando el pánico en Hot Wheels City. Están forzando a los pilotos desaparecidos a completar diabólicos desafíos para poder seguir corriendo y nadie puede superarlos. Ayúdanos a recorrer la paz. Hemos oído que tus cualidades de conexión son increíbles. Los monstruos hacen llamar jefes y dudo que te cueste encontrarlos. Son inmersos, buena suerte. Vale, este modo, que no tengo ni idea de lo que es, por eso me salí ese mensaje, porque es la primera vez que lo abro. Me imagino que será una especie de modo historia, ¿no? El modo historia en el que tú te pasas al fuego, ¿no? Como veis ahora hay varias cosas que están bloqueadas. Vamos a entrar por curiosidad. Vamos a ver. Tengo varios coches a elegir. Por cierto, la calidad gráfica está en Ultra. Lo único que viene desactivado es el Motion Blur, porque no me gusta el Motion Blur, pero trae gráfica en Ultra. Este coche no lo podéis seleccionar. Tiene aquí, como podéis ver, el icono ese de comprar, que supongo que se comprará o con dinero de juegos según vas grabando partidas, o como muchos juegos hacen. Si quieres pagar dinero real para desbloquear, probablemente también tengas la opción. Entonces, bueno, vamos a entrar rápidamente. Preparados listos ya. Para que veáis simplemente como es el juego, ¿vale? Como funciona sobre GeForce Now. Arriba a la izquierda, muy pequeñito, no sé si vosotros lo podréis ver. Entonces, vamos a ver. Esas son las estructuras aquí. Y más bien. T những opción son las estructuras que másệ causing nobody gracioso. Too much the same Bitch Tanner. Maybe she's not as a ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que ver cómo puedo avanzar? Por ejemplo, a esto lo puedo lograr. El modo foto, más que es curiosa la gente, para la gente que le guste, ¿no? Por ejemplo, pues es el modo foto, que te pones aquí y tal, y puedes hacer tonterías, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, no, es que me gusta el modo foto porque quiero sacarme una foto y ponerla en mi ordenador, en mi portátil, tal y cual, para que... Hay gente que le gusta hacer esas cosas, pues bueno, el modo foto, pero en la repetición si quieres lo puedes sacar. Vamos para atrás. Y vamos a ver continuar. Y ahora voy a hacer una carrera online, donde probablemente quede el último. No pasa nada. ¿Veis? Ahora, como podéis ver, he desbloqueado dos modos. Esto, obviamente, el Hot Wheels City Rumble es como el modo historia del juego. Voy para atrás. Diréis, joder, no, los que me conozcáis no diréis que va a arreglar algo porque ya me conozcáis. Los que no me conozcáis, hay alguien que no me conozca dirá, este tipo, ¿por qué habla tan rápido? Y por dos motivos muy sencillos. El primero porque así hablo yo. Y el segundo porque es que tengo zonas para probar el juego antes de devolverlo. El juego está bien, pero creo que no voy a jugar tanto. Entonces prefiero devolverlo y que no haya una acerta probablemente a finales de octubre por Halloween, si acaso volver a comprarlo. Porque tengo muchos juegos acumulados que no he... algunos ni siquiera los he empezado. Y como sé que seguramente en octubre lo van a poner en tu escuelo, pues prefiero... Porque no sé qué hago aquí, si me quedé aquí, a ver cómo va aquí y mi día. Un momentito, me puse a hablar y... A ver, partida rápida, vale. Pues quedarse ahora en curso. Por eso os decía, que como tengo muchos juegos que ni siquiera en PC, y sé que este seguro me van a descontar, estoy convencido. Prefiero comprarlos en casa. Pues vaya, no sé por qué, me encuentro en partida rápida y sale esto. Ah, vale. Me hacen lo que será que hay una partida en curso. Y bueno, me está vendiendo para que les vea antes de... Antes de poder competir con ellos, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer algo más. Multijugador. Vamos a ver. Nada, todavía me... Ah, ya entiendo. Los que están en rojo serán partidas que están en curso y el que está en azul, me imagino que será una partida que va a empezar. Bien, sí. Como podéis ver, se podría votar por la pista en la que queréis competir. Yo he puesto esta. Estos dos tipos han puesto esta otra. Y esta nadie la seleccionó porque todo el mundo tiene miedo, me imagino. Y vamos a ver. Antes he hecho una partida rápida y entró. Bueno, como veis, entra bastante rápido. En contra de la partida es bastante rápido. Los que salían en rojo eran partidas sin curso, por eso cuando entré había alguien compitiendo ya. Y los que salían en verde son partidas que aún no han empezado. Vamos a ver. Vamos a ver. Y las dos, vamos a ver. Vuelo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!